Hoy les hago un sorteo de mis cuidados favoritos para el cabello seco y rizado. Para revelar toda su belleza, tu cabello rizo necesita una atención especial, para que estos estén perfectamente nutridos, desenredados y brillantes. Esta mantequilla tiene un bonito color verde, y el olor dulce del aguacate deja unos rizos hidratados y sedosos, porque tiene activos nutritivos, revitalizantes y protectores. Es un preparado con base de aceite de aguacate orgánico, y sin aceite hidrogenado. Y también les sorteo una mantequilla de mango con olor delicioso. Esta mantequilla es conocida por sus propiedades nutritivas y suavizantes. Aporta brillo al cabello y evita la formación de las horquillas. Y por último, les sorteo un suero concentrado de ácido hilaurónico. Este suero de ácido hilaurónico 100% de origen natural, es uno de los más concentrados del mercado. Su textura fresca, naturalmente jerificada, penetra instantáneamente en cabellos o piel. Hace milagros en el cabello seco y dañado, ya que suaviza y reestructura. Su nueva fórmula no contiene alcohol. Para participar en el sorteo deben estar suscritos a mis tres canales, Amarás a tus rizos, comunidad del cabello largo y belleza natural con Luli. Y comenten por qué aman a sus rizos y el país donde viven. El sorteo finaliza el 13 de septiembre. ¡Suerte para todas! ¡Suscríbete al canal!